Buenas, mi nombre es Laura, soy de la Biblioteca Popular Posadas de la provincia de Misiones. El 10 de junio se conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Y queremos recomendarles libros de literatura que reflexionan de algún modo sobre eso. En primer lugar, el clásico sobre la Guerra de Malvinas, que es Los Pichiciegos de Fogwil. En segundo lugar, una antología para jóvenes que se llama La Guerra de Malvinas, Argentina 1982, que tiene ya varios años, tiene una muy buena introducción de Jorge Warley, que es más que recomendable su lectura, y por último, una antología más contemporánea que se llama Las Otras Islas, que recopila cuentos de distintos autores argentinos. Espero que les guste.